Ahora, fue firmado un convenio de colaboración entre el INE y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión con el propósito de promover los debates entre aspirantes presidenciales y propiciar el voto razonado de los electores. La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión firmó un convenio de colaboración con el INE para hacer promoción de los debates y del voto razonado, así como para la participación de la ciudadanía en la organización de la elección. José Antonio García, presidente de la CIRT, resaltó que los concesionarios de los medios han impulsado la libertad de expresión y la pluralidad en favor de la democracia. Es precisamente esto, el difundir y promover el que los ciudadanos puedan ver y oír los debates para que puedan actuar de manera razonada el día de los comicios y puedan votar libremente por quienes consideren. La radio y la televisión mexicana, como lo he dicho, se caracteriza por la pluralidad, la responsabilidad y la confiabilidad de todos sus contenidos. En su oportunidad, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, destacó la responsabilidad de comunicar con veracidad, con responsabilidad que tienen los medios, sobre todas las etapas del proceso electoral, y habló del objetivo del convenio con la CIRT. El objetivo y el propósito fundamental es, sin duda alguna, promover la participación ciudadana, elevar cada vez más las tasas de participación en las urnas el 2 de junio en este proceso electoral que nos ocupa. Estuvieron presentes en la firma del convenio el presidente del Consejo Consultivo de la CIRT, Adrián Laris Casas, y José Molina, director de Imagen Radio, así como las consejeras del INE, Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz, Rita B. López, y el consejero Jorge Montaño. Para Imagen, Aurora Cepeda.